Veamos cómo resolver el siguiente problema geométrico. Vamos a leerlo. Nos dicen que la figura que está sumada por ABCD es un rectángulo. Recordemos que las figuras geométricas tienen propiedades cuando son regulares. En este caso el rectángulo, vamos a empezar a enumerar algunas de ellas, tienen algunas propiedades, por ejemplo, los cuatro ángulos de rectángulo son de 90 grados. El ángulo en A en B en C en D, cada uno mide 90 grados. Porque la suma de esos cuatro ángulos interiores daría 360 grados. Además, los lados opuestos de un rectángulo son paralelos. Quiere decir, AB y CD son paralelos y además son iguales. Y AD y BC también son paralelos y son iguales. Son propiedades características de rectángulos. Tienen otras. Por ejemplo, las diagonales se cortan en el punto medio, etc. Son iguales, hay otras propiedades. Pero bueno, estas les quería enumerarlas porque vamos a utilizarlas en este ejercicio. Conclusión. Me dicen que ABCD es un rectángulo. Ya tengo algunas propiedades de ello. Me dicen que el perímetro, P, el perímetro de ese rectángulo es 34 centímetros. Y me dicen que el lado AB excede, o sea, tiene 7 centímetros más que el lado AD. Que es decir, que es largo, que es AB, es 7 unidades más que el ancho AD. Y con esto me piden que calcule el área de este rectángulo. Comenzamos. Vamos a ver cómo pueden expresar. Entonces, el perímetro del área, que es lo que quiero buscar, en este caso el área. Conociendo el perímetro, la combinación para resolver el ejercicio. En vez de utilizar las letras ABCD, vamos a nombrar por variables. Vamos a nombrar, por ejemplo, X, vamos a llamarlo al lado AB. Pero recuerden que en este rectángulo los lados opuestos son paralelos iguales. Que es decir, entonces, por lo tanto, este lado también vale X. Son iguales. Vamos a llamar al lado AD, además de los Y. Por lo tanto, el lado BC también sería Y. Y tendríamos nombrados cuatro lados de este rectángulo. Bueno, me dicen que el perímetro es igual a 34 centímetros. Podemos decir, el perímetro en un rectángulo y en cualquier figura geométrica, en este caso. ¿Cómo se calcula el perímetro? Sumando todos sus lados. Sería entonces, X más X más Y más Y. O sea, sumando los cuatro lados. Y me dicen que ese perímetro es igual a 34 centímetros. Es lo que me están diciendo en este ejercicio. Entonces, podemos sumar aquí, porque aquí tengo términos semejantes. Una X más una X me daría 2X. 2X sería dos veces el lado del largo. Más Y más Y me daría 2Y. Donde 2Y sería la suma de los dos anchos. Esto va a ser igual a 34. Pero aquí podemos extraer factor común, porque se repite el 2. Extraigo factor común 2 y me quedaría X más Y al dividir entre 2. Y me daría igual a 34. Y como tengo un 2 multiplicando, vamos a dividir por 2 la ecuación. Me quedaría entonces, X más Y igual a 34 sobre 2. Donde la suma de los dos lados no consecutivos, o sea, del largo y el ancho, me daría 17. Aquí he obtenido una ecuación. X más Y igual a 17. Y la voy a escribir aquí. La primera ecuación, que es X más Y igual a 17. ¿De dónde extraemos esta ecuación? Del perímetro, que es igual a 34. Pero me dan otro lado, otro dato. Me dicen que AB excede en 7 centímetros al lado AB. Recuerden que AB es X. Es decir, la segunda ecuación, tendríamos entonces que X excede, él va a ser igual entonces a 7 centímetros más que el ancho. Es decir, el largo va a ser 7 centímetros más que el ancho. Porque el largo excede en 7 centímetros al ancho. Y aquí podemos ajustar esta ecuación. Vamos a igualarla en este caso para el ancho igual que aquí. Vamos a escribirla como X. Vamos a restarle Y igual a 7. Y aquí tengo mi segunda ecuación. X menos Y igual a 7. Vamos a escribirla aquí. Esta ecuación surgió del segundo dato que me dan. Que es X menos Y igual a 7. Y entonces hemos obtenido dos ecuaciones. Con dos variables, X y Y. Y entonces tenemos un sistema de ecuaciones de dos variables. Y hay que resolverlo. En este caso, las Y ambas tienen signos diferentes. ¿Por qué es más Y menos Y? ¿Por qué no restamos las dos ecuaciones? En este caso, o las sumamos. Dependencia de cómo se presenta. Si sumo estos dos valores, como son los por, se cancelan. Y X más X me daría 2X. Repito, sumo X más X, 2X. Y Y menos Y se cancelaría. Igual, aquí en este caso, vamos a sumar. 17 más 7 me daría 24. Y vamos a dividir por 2 entonces. Para eliminar el 2 y despejar la variable X. 24 entre 2. Y X me daría, en este caso, 12 centímetros. ¿Quién es X en el ejercicio? X no es más que el largo del rectángulo. Pero si X vale 12, entonces podemos sustituir ese valor, X igual 12, en cualquier de las dos. Por ejemplo, en la primera, o en esta que está aquí, o en esta que está aquí. De aquí a la segunda, tenemos que X igual a 7 más Y. Entonces, X vale 12. Sería 12 igual a 7 más Y. Si despejamos, Y me daría 12 menos 7. Y Y me daría 5. 5 centímetros. Que es decir, tenemos entonces el valor de Y. ¿Quién es Y? El ancho. X es el largo y Y es el ancho. ¿Pero qué me dice entonces la respuesta? Me piden el área. ¿Quién es el área de un rectángulo? Largo por ancho. Sería X por Y. El área sería X por Y. Pero conozco la X y la Y. La X vale 12 centímetros por... Y la Y vale 5 centímetros. Cuando multiplique, me daría 12 por 5, 60. Y centímetros por centímetros. Nos daría centímetros al cuadrado. Y hemos podido obtener la respuesta del ejercicio. Calcular el área de ese rectángulo. Conociendo el perímetro y la expresión de dos de los lados no consecutivos. Que son el largo y el ancho. Y la forma que tienen que uno excede en 7 centímetros al anterior. Espero lo hayan entendido. Les haya gustado. Les decimos para su estudio. Suscríbanse. A� de la campanita. Nos vemos en nuestro próximo video. Gracias.